que onda, vamos a ver la locación y buscar los caballos que necesitamos corgi que estas comiendo? enchiladas de 2 moles, tu que estas comiendo? frutita, esta es la de 3 moles chavos que onda corjito, te late esta onda? esta bien chido no? mira de aqui para alla esta bueno eh? un día estábamos en la colonia Arnova echando un cabecito jajajaja a ver se chavos hablas sobre la corrupcion de los policias Y es como un falso documental, básicamente. Estoy dejando crecer la poca barba que me sale. Pero ya me está picando. Eso es chorro. Cristina también se está dejando la barba para el video. Se le está cerrando el candado. Gracias por ver el video.